Me dejé chapear. Está bueno que me pase. Por iluso. Me enamoré de una muchacha de 22 años. Creyendo que me quería, que yo estaba bueno. ¿Qué es lo que me va a querer a un viejo de 70 años? Me allantó, me dijo que hipotecara la casa. Que la mandara para Nueva York. Que ella iba a venir, me iba a ayudar a sacar la casa. Que me iba a pedir, vamos a ser rico. Y ahora la llamo y ni siquiera el teléfono me corre. Está bueno que me pase. La casa se me está perdiendo. Como ella va a estar pendiente a un viejo de 70 años. Ella en Nueva York, desde ahí 80 mil muchachitos. Va a estar detrás de un viejo, haciéndole viaje. Y va a gastar lo de ella. Me dejé chapear. Yo le diría a la gente que no cometa ese error. Yo si fui, me siento joven, me siento duro. Pero no sé que me llegó agosto ya. Ahora voy a ver cómo yo puedo sacar la casa. Yo le diría a la gente que no caiga en un gancho de mandarle una muchacha para afuera. Y que se enamoren una muchacha joven y la manden. Porque ahora cómo me voy yo a hacer con la casa. Que lo único que tengo es hipotecara y perderse. Me la llamo y no me coge el teléfono. Está bueno que me pase. Porque quién me mandó a enamorarme una muchachita de 22 años. Quién me dijo, quién me aseguró. Ella lo que hizo porque puso para que le consiguiera dinero. Ya sé, va a venir y ya trae un viejo mojoso. Por eso es que dice que cada oveja tiene que aburrir a su pareja. Porque ahora si ven mamá y ahora yo perdí mi casa. Ahora perdí mi casa. No sé cómo la voy a sacar. Yo le digo a la persona que tenga mucho cuidado con eso. Porque ya yo como quiera me deje chapiar. Dice culebro y culebro y me deje cantar. Me veo en salud y pensé que ya me quería. Sí papi, yo te voy a llamar de allá, te voy a preparar a viajar. Claro que te quiero. Lo primero que voy a hacer, porque ella se fue con trabajo supuestamente. Que la tía y la mamá la tenían conseguido. Vamos a darme ese dinero de una vez. Pero mamá nunca me cogió el teléfono. Supe que andaba con unos primos en una familia. Pasó aparte en un carro. Andando y le hablaban de mí lo que dice. Ah sí, yo llamo al viejo después. Hasta una prima le dijo a ella. Según me dijo ella. No me lo deje a ese viejo. Ese viejo llamó mucho. Llebró a muchos. Me chapeó. Me chapeó. Yo le diría a la gente que no se dejen chapear. Miren lo que me pasó ahora. No tengo remedio. ¿Por qué voy yo a seguir esa casa? No me queda más que iba a arrimar por ahí en una familia. Me brome. Me chapeó chapeado compadre. Me chapeó un hombre tan culebro como yo. Me jodí. Y yo esperando. No es hora por hora. Ese es mío. Y llama y llama. Pensé que era que tenía el teléfono dañado. Le había pasado algo. Esa es la prima que ella dijo. No va a hablar de ese viejo. Ese viejo es ridículo. Ya estaba con lo que quería. No está bueno que me pase. No tengo 70 años. Ya tiene 22 años. Pero nada. Perdí. Hay que salir. Y ya está. Y ya está. Y ya está.